Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso vamos a hablar sobre las fechas de la beta abierta, así como acceso anticipado y varios detalles que nos han adelantado. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, hace escasos minutos acabamos de ver en directo en Twitch la presentación de Diablo 4 en el IGN FanFest. Con una premiere mundial de la cinemática inicial que estaréis viendo de fondo y además se dieron varios detalles sobre el acceso a la beta abierta además de la fecha de la misma. Primero de todo, la beta abierta tendrá lugar el fin de semana del 24 al 26 de marzo. Pero aquellos que hayamos pre-comprado el juego, además contaremos con ese acceso anticipado a la beta abierta una semana antes, lo que sería exactamente el fin de semana del 17 al 19 de marzo. Aprovecho a responder, ya que varios me lo habéis preguntado en el directo. La beta abierta estará disponible para PC con Windows, Xbox Series, XS, Xbox One, Playstation 5 y Playstation 4. ¿Vale? Volviendo a la breve entrevista al director del juego, además de responder varias preguntas respecto al enfoque que tendrá Diablo 4, se comentó también sobre los límites de la beta y el contenido al que podremos acceder durante la duración de la misma. Entre otras cosas, podremos probar el prólogo del juego, el acto 1 entero de la campaña, podremos explorar con total libertad la primera zona, las cimas quebradas, y recorrer su extensión por completo, así como farmear y eliminar enemigos cuanto queramos. Eso sí, gente, tendremos una limitación de nivel, ya que no podremos superar el nivel 25 con nuestro personaje. Pero eso sí, no os preocupéis porque podremos seguir jugando hasta el cierre de los servidores, explorando las zonas, completando misiones secundarias y descubriendo las diferentes mecánicas que se nos presenten en el juego. Dado que no se trata de una versión final del juego, nos advierten también de que podríamos encontrar algún tipo de problema de rendimiento o problemas con la conexión. Y tras la beta, esperan recibir un gran feedback para evaluar y solucionar cualquier tipo de problema, tanto de rendimiento como de balance. Para aquellos que hayáis precomprado el juego, no os preocupéis, no hay que hacer nada, tendréis directamente el acceso anticipado disponible. En cualquier caso, comentar que el próximo día 28 de febrero volverán con los directos de los desarrolladores, donde estarán hablando en profundidad sobre algunos sistemas del juego, como los sistemas de fuerte, los sistemas de armaduras, así como varias cosas que nos comentarán respecto a la beta abierta. Simplemente, gente, traeros este breve resumen de todas las novedades respecto a Diablo 4, que en tan solo un mesecito ya podremos estar hincando el diente y comentando más en profundidad. La verdad que hay muchas ganas, cada vez falta menos, ya sabéis que es el juego que me tiene más hypeado de todo el año dentro de este género. Y bueno, gente, en cualquier caso, espero que os haya gustado este breve vídeo, que os haya sido utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal, para no perderos nada relacionado con todas las próximas noticias, novedades, guías y demás sobre Diablo 4. Cualquier cosa que queréis añadir, como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios, a través de mi Twitter, arroba JugoGames, donde ya sabéis que también voy colgando todas las novedades. Y por supuesto, podéis pasaros cuando queréis por mis directos en Twitch, Jugo con tres Y barra baja TV, donde estaremos siguiendo muy de cerca todo lo relacionado a Diablo 4. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.